Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacenibar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacenibar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Sabías de aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al surdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba el heroico paisando a la guerra, o a un amor dolor. Bueno, un cachito de esta canción del Guitarrero viejo, luego que me aprendo la letra completa se las cantaré. Guitarrero viejo. Guitarrero viejo. Guitarrero viejo.